Hola Y ahora tengo 7 libros de los que hablar Así que vamos a ir rapidito Voy a empezar del primero que me he leído al último Así que de abajo, arriba de esta pila Y empiezo por el primero que me he leído de aquí Que es Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid No me gusta nada, tío, que los libros tengan como el papelucho este O sea, el libro me ha parecido una pasada O sea, Taylor Jenkins Reid tiene la capacidad de hacer historias Que no tienen nada que ver unas con las otras Y todos están fenomenal Tengo muchas ganas de comprarme el de Carrie Soto Is Back Porque sé que me va a encantar Porque es que yo creo que me encanta como escribe esta chica Me parece que hace libros súper entretenidos y súper fáciles de leer Siempre que la gente me pregunta Cómo empezar a leer en inglés o cómo empezar a leer en general Recomiendo un libro de estos porque enganchan muchísimo Y son muy sencillos de leer Este libro va sobre la familia Riva Que son cuatro hermanos Nina, Jay, Kit y Hud Tienen mucho dinero porque han sabido sacarse las castañas del fuego Y cada año hacen una fiesta en su mansión Que empezó un poco porque estaban en una época mala de su vida Y tipo, para alegrarse Acabó siendo un fiestorro de esto Que van todo tipo de famosos a hacer todo tipo de vulgaridades Y este libro trata como de la fiesta El día que empieza la fiesta Tipo a las ocho de la mañana o siete, no sé Y va como hora a hora Que me gustan muchos libros Que es a las ocho Esto, a las nueve Esto Luego a la vez se van intercambiando escenas Tanto del matrimonio de sus padres Porque todo está entrelazado, chicos Y de, pues, de su vida De su infancia No sé si me estoy explicando Pero es que es un poco raro explicar O sea, lo siento Pero es lo que hay Son los hijos Por si os sonaba el apellido de Mick Riva El que sale en los siete maridos de Evelyn Hugo Está todo entrelazado Me gusta mucho que en los libros de Taylor Jenkins Reid Todos como que su Tiene como un universo tipo Marvel Todo el mundo Está con todo el mundo O sea, aquí también sale Carrie Soto De Carrie Soto is back Podría parecer que un libro Que se basa en un día Y en una fiesta Y simplemente contar la vida de esta gente Es aburrido Pero no No es nada aburrido He llorado No me he reído Porque yo no me suelo reír con los libros Muy gracioso tiene que ser Pero bueno He llorado He sonreído Me ha parecido bonito Me ha parecido No sé Todos los personajes me gustan Todos los personajes tienen como sus secretos Está muy bien Si te quieres iniciar en la lectura Me parece un libro bastante diferente A todos los que he leído Y me encanta Luego sigo con Beach Reid De Emily Henry Yo no sabía así Empezarme a leer Beach Reid Porque sabía que era así Tipo una ñoñería romántica Solo que en inglés Y para eso ya tengo a mí Elizabeth Benavent Entonces Bueno, estaba un poco dudosa Pero me lo leí Y me encantó El libro trata de Jenny Arik Es una chica que se dedica A escribir libros de amor Porque ella siempre vio La relación de sus padres Como una relación perfecta Ella tenía la relación perfecta Y de repente Su vida se desmorona ¿Qué pasa? Se muere su padre Y en el funeral Descubre que su padre Tiene un amante Y su padre la deja las llaves De su casa de verano Con la que estaba con la amante En plan Casita del lago romántica ¿Qué pasa? Que ella no tiene un puto duro Porque Como ella escribe libros románticos Y de repente Su vida ha salido al traste Y ya no tiene inspiración Para escribir amor Porque no cree en el amor No tiene un duro Hay que irse a esa casa Ahí A ver si le entra la inspiración A ver si puede volver a escribir de nuevo Allí se encuentra con Gus Que en realidad ya le conocía De la universidad Pero no se llevaba nada bien Y él era como un cínico Que escribía como libros más profundos Ella siempre ha pensado Que él la tenía como una tonta No escribía libros románticos Y bueno pues Ahí estaban el veranito juntos Y pues ya sabes de qué va a ir Pues chica Una historia de amor Punto Le hago cuatro estrellas Le hago cuatro estrellas Porque sí que es verdad Que recuerdo Haber cringeado En algunos momentos O sea al principio Era un poco La chica era un poco Soy tan quirky Soy tan petite Que no me estaba molando nada Pero a medida que avanzaba el libro A medida que realmente Se conocía bien a los personajes En especial al chico Porque me ha encantado Gus Enamorada me he quedado Es una historia breve Definitivamente es un libro Para leer en verano Ha habido un vídeo de Steph Borer Que es mi youtuber favorita Ya que Olivia Neila Decidió no volver a Youtube Y decía que Bitch Read es un libro de otoño Y yo creo que no O sea lloro de no Es un libro de verano De hecho ya Bitch Read No tiene más Pero está muy bien O sea para lo que es Está muy bien Mi isla de Elizabeth Benavent El verano es para amor El verano es para leer de amor Yo dije que mejor libro Para leer en verano Y para llevarme a Menorca Con mis amigas Que uno se llame Mi isla Ay chicas A este le tuve que dar Tristemente Tres estrellas Sabéis que fan de Elizabeth Hasta la muerte Me encantan sus libros Que pasa que este Me ha parecido muy cansino Es un libro muy cansino Tiene 500 páginas Y llega a un punto En el que tú quieres que se acabe El libro trata de una chica Que vive en una isla Que no te dicen ni cuáles Vive ahí por algo que la pasó En el pasado Que no te cuentan Hasta bien entrado el libro Y nada Se tuvo que pirar De su vida Y ahora tiene un hotelito En el que vive Y a la vez pues Es un hostal En plan como que luego Vamos que la gente se hospeda Y de repente Llega un hombre Bueno la historia es doble pop Pero casi todo es pop de ella Pop de él Además bien poco Total Que llega un hombre Que es famoso No te dicen por qué Y bueno Él intenta como que ya no lo sepa Y se hospeda en el hotel de ella Porque él está muy estresado De su vida Que tiene una vida muy ajetreada Y ahí pues Empieza una aventura de amor Y claro Yo digo Vale Muy bien Todo transcurre en la isla Fenomenal Tendrán sus desencuentros Pero Es un amor isleño No De repente A mirar el libro Se van Se van a Nueva York Y a Madrid Y yo perdona Pero ya me he leído 30 libros de Elizabeth Benavent En Madrid Me gustaba la temática isla Me gustaba Como su amor Aislado de la realidad Salieron de la isla Para mí El libro fue en declive Yo sé que es que En estos libros largos Es muy probable Que si se juntan En la página 100 Pues hasta la 500 Hay mucho que hacer Pero es que realmente En este libro Es como duro de leer En plan porque Llega un punto Que odias a la protagonista La lees y dices Hostia Eres muy tonta Eres muy tonta Tu vida se está yendo al garete Y tú no puedes hacer nada Para evitarlo Por tonta Entonces eso Me estaba uniendo de muy mala leche Y el final me ha parecido poco realista No voy a decir por qué Pero me ha parecido poco realista Estrella lo siento Porque es que la portada era preciosa El hecho de que fuese así Amor isleño Tal Un famoso Una chica ahí Bohemia Me estaba encantando Y de repente A tomar por saco Pero bueno No pasa nada Seguimos Porque ya Este libro me dejó traumatizada Con las historias de amor Y dije Vamos a leernos uno Para ser atómica Y me leí hábitos atómicos Para ser una chica De estas que hace mil cosas Me ha encantado Me ha encantado No es un libro En el que yo vaya a pensar Por las noches Y ay ay Me acuerdo del libro No pero para lo que es Y para lo que yo lo quería Es un librazo O sea Si tú de verdad quieres empezar hábitos Este es el mejor libro Te desglosa el crear hábitos En como cuatro leyes Y otras cuatro Para eliminar los hábitos malos Que es básicamente esto Resumen Pero te lo cuenta en todo el libro Te da mil ejemplos Cómo implementarlo Te da mil tips O sea De verdad Que si queréis crear hábitos Este es vuestro libro No voy a decir que me ha cambiado la vida Porque realmente no he empezado ningún hábito Porque me daba pereza Pero mirad cuántos post-its O sea Tiene mil consejos el día Que quiera crear un hábito O sea Me ha parecido un librazo Incluso Es ameno de leer Que muchas veces estos libros De aprender Son un puto tostón Y este no me ha parecido un tostón Me ha parecido muy entretenido de leer Y por eso Tiene mis cinco estrellas O sea Lo he manoseado Está asqueroso Lo he llevado a todas partes Pero es que Me gustaba Me gustaba leerlo Y es muy útil Si estáis pensando en mejorar vuestra vida Y no sabéis cómo Esto es Un muy buen comienzo Seguimos con Mi hombre Mi hombre Javier Castillo Con La chica de la nieve Me encanta este libro Me encantan los libros De thriller Suspense Me encantan tanto Que el otro día Que fui al corte inglés Me compré como Dos Más Otro más Que había pedido por Amazon El caso Que me desvío La chica de la nieve Son cinco estrellas Para mí Pero es que De principio a fin Los libros de Javier Castillo Creo que todos han sido cinco estrellas Es que me parece que Hace libros de suspense Perfectos No te sueles imaginar El plot twist El libro trata De unos padres Que pierden a su hija En un desfile De acción de gracias A la hija Se la han llevado Se la han llevado A Kira Que tenía tres años El libro Tiene varias Líneas temporales Una pues La desaparición Te la van contando Luego otra Con nuevo personaje Miren Triggs Es una chica Que estudia periodismo Y de repente Se obsesiona con este caso Y quiere resolverlo Se obsesiona Porque lo escucha en la universidad Y piensa que está siendo Como muy injusto Como tratan esto La gente tipo Para como conseguir visitas En sus periódicos Y en sus noticiarios En vez de Porque realmente Se preocupen De la desaparición de la niña Entonces ella dice Esto lo tengo que arreglar yo Y a esta niña La voy a ayudar yo Y la miren Pues ahí se pone Entonces hay como Varios tiempos Que van saltando De capítulo en capítulo Está cuando desaparece la niña Cuando la universitaria Se obsesiona Luego en Dos mil Tres o así Que es diez años Después de la desaparición Y luego como en dos mil siete Más años han pasado Y tú dices ¿Por qué dos mil tres y dos mil siete? Pues leete el libro Y lo descubrirás Me parece un libro Súper entretenido Súper ameno Te lo lees en un Clis Yo me lo leí como En una semana y media O así Buen libro O sea de verdad Chapo A este chico Tiene adaptación en Netflix Yo no la he visto No es si verla Porque no El trailer Como que no se me parece Del todo al libro Pero bueno Tengo curiosidad Mi madre la ha visto Y la ha gustado mucho Además sale José Coronado Que me encanta José Coronado Y nada Diez de diez Siguiente Cleopatra y Frankenstein Un libro Muy controversial Un libro que tiene Muchos haters Y yo no soy uno de ellos Yo soy su fan Yo soy su amante Y por eso este libro Tiene mis cinco estrellas El libro trata de Cleo Que es una chica Por eso Cleopatra Y Frank Que es un chico Un hombre ¿Por qué? Trigger warning La trope de este libro Es Age Gap A mí no me gusta el Age Gap A mí me pone mala Hace una niña Porque es una niña De veintitrés años Con un pavo de cuarenta y tres No me gusta Pero bueno El libro ha sido tan bueno Y como que para Para lo que quería Dar a entender el libro Estaba tan bien La diferencia de edad Y estaba tan bien hecho todo Que ha sido un libro impecable A lo que iba El libro trata de Cleo Que ha estado estudiando en Nueva York Pero ella es de Reino Unido Y se le acaba la carrera Y no tiene donde ir Porque no tiene como familia Con la que se lleve Ni nada En casa Y se quiere quedar aquí en Nueva York Pero no tiene dinero Y no tiene visado Así que un día En una fiesta de noche Viaja Conoce a Frank Es un hombre pues relativamente exitoso Y la verdad que se gusta Hay feeling Y dice Pues mira Nos vamos a casar Y como que seis meses después Están casados Y el libro va de los entresijos De su matrimonio Básicamente Y no sé Me encanta Sí que es verdad Que he odiado a todos los personajes Pero me ha encantado Sobre todo Los hombres de este libro Los hombres de este libro Son una cosa No hay un hombre De este libro Que sea un chico decente Bueno sí Santiago Santiago es un chico decente Pero el resto Dan asco O sea dan vómito Me parece un libro Muy muy guay De estos para leerte En tus twenties O sea creo que Ay no sé si estoy enfocada Lo compré Porque la portada Era súper bonita De hecho no sabía Ni de que iba Cleopatra y Frankenstein Yo pensé que era Realmente de Cleopatra La Cleopatra Y Frankenstein Frankenstein No pensé para nada Que puedes hacer de esto Pero Me ha sorprendido Muy gratamente Fui un poco a ciegas Con el libro Me ha encantado O sea Me ha parecido un libro De estos en los que piensas Durante más tiempo Y finalmente El monje que vendió su Ferrari Yo cuando leí El de hábitos atómicos Y hice la review en TikTok La gente me comentaba Ay Sara Te tienes que leer El del monje que vendió su Ferrari Porque es mejor Queríais verme caer Queríais verme caer Vaya mierdón de libro Tiene algún post-it No lo niego Porque tiene alguna lección Que está bien Tiene lecciones salvables Pero lo que es La estructura del libro Es un tostón Y tú dices Pero este librito Es que te lo acabas en tres días En trescientos En trescientos Porque yo de verdad Las ganas de leer Me las quitaba Me las drenaba Hago sinopsis El libro trata de Un abogado que era súper exitoso Todo le iba bien Aparentemente Como en su trabajo Ah bueno claro Es una fábula Por eso tiene historia No es solo como lecciones de la vida Total Que el abogado este Le iba fenomenal en su trabajo Era el mejor abogado Ganaba muchísimo dinero Y había perdido toda la chispa Que le quedaba en él Y un día estaba en un juicio Y le da un parraque ¿Qué pasa? Que el chico dice Es que esto ha sido Para mí Pues una llamada Una llamada de Dios Me ha dado otra oportunidad ¿Y qué hace? Se va a la India Vende su Ferrari Y sus posesiones Vende su Ferrari De ahí el título del libro Deja todo atrás Y se va A la India A encontrarse Allí pues como no sé Va encontrando gente 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 Que le llevan hasta los Sabios de Sibana Como vuelva a escuchar O leer La palabra Sabios de Sibana Una vez más Me voy a Tirar por la mitad Me ha parecido un libro Infumable O sea Infumable por varias razones Uno El chico este se va Aquí a la India Para que le digan Cuatro consejos de mierda Que me pueden dar a mí En mi primera sesión de psicólogo Vuelve Y se los cuenta A otro abogado Porque claro El POF Es como el del otro abogado Que recibe Todos estos consejos Ya estoy de vuelta Es que han llamado a la puerta Y casi me ha dado un parraque Era un repartidor Total No sé que me ha puesto Más nerviosa este libro Y que me ha puesto De peor leche Que el abogado Súper prestigioso Que tenía Todo en la vida No haya sabido El solo Ir al psicólogo O hacer algo Que haya tenido que irse a la India A todo ese cuinterete Que es que me parecía Vale que es una fábula Pero es que tío Hazlo un poco más realista Porque es que esto No hay quien se lo crea O que el otro El otro abogado El abogado como más Mindundi Que parece su puto fan Deje que este pavo Se meta en su casa De ocho De la tarde A ocho de la mañana Toda la noche Contándole esto Y el otro En vez de decirle Mira tío No sé que coño Te has fumado Vete de mi casa Déjame en paz Y déjame dormir No no El otro está Tieso con los consejos Que es que son cosas Que es que Cualquier chica promedio Ha pensado con 12 años Que es que no son unos consejos Que te cambian la vida No sé No me ha parecido Nada Del otro mundo Si quieres De verdad Mejorar tu vida Es que no te leas esto Es que esto es paja 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 Y encuentras un diamante Entre 300 kilos de roca Entonces Nada No me ha parecido Me ha parecido un despropósito La verdad Le he dado dos estrellas y media Porque le he aprobado Porque me da mucha pena Suspender un libro Que es tan mítico Y porque sí que es verdad Que las últimas 30 páginas Me gustaron bastante Porque hablaba un poco más Como de hacer el bien Al resto Más tipo bíblico Y eso me gustó más Pero los tips como de Autosuperación De levántate a las 5 de la mañana Mira una rosa Para concentrarte Mira tía O estás Fatal de la puta olla Entonces Eso no me ha gustado nada Y eso es todo Estaba harta de hablar ya Llevaba mucho tiempo hablando Como media hora hablando sin parar Quieras que no A una Una se cansa La verdad Que es que he dejado Que se me acumulen bastantes Pero bueno Estos han sido mis bebés del mes Bueno mis bebés Y mi repudiado En realidad no hay tanta diferencia Entre dos estrellas y media Y tres Y vale que este No me ha encantado Pero es que este lo he odiado Tendría que Cambiar mi sistema de puntuación Porque no funciona Pero bueno El caso Eso es todo Y que nos vemos en el siguiente libro O no En el siguiente vídeo En el siguiente libro No nos vemos Vamos a dejar que pase unos pocos Y vuelvo a hacer Un vídeo así De muchos Un besito Chao Un besito Un besito Un besito Un besito